¿Te encontraste otro andador, Fili? Sí, sí, sí. ¡Ey! ¿Y qué hiciste con todas las bolsas? ¿Estás haciendo lío? ¿Va de nuevo? ¡Fuerza! De acá, Fili, mejor. Acá arriba agarra. Ahí no te conviene. Pero es que de ahí no te conviene agarrar. Acá, Fili, mirá. Mirá. Es que de ahí no. Acá. Sí. Ahí está. ¿Te ayudó? Sí. Y otra cosita. Te conviene abrir las manos. Ahí. Muy bien. Acá, acá, acá. Muy bien. Va. 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 Adiós, 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 adiós. Muy bien, adiós.